Buenas tardes y ahora espero que ya no se me corte Esta transmisión va a ser para Youtube, para mis redes sociales Para Instagram, para Whatsapp, para que compartan Después de un viernes 13 de marzo negro Hoy es sábado 14 negro Siguen las cancelaciones masivas artísticas en México Ya la dio a conocer durante el transcurso de la semana Estados Unidos Hoy ya los medios de comunicación de todas las plataformas Todos los medios, ya sea televisión, radio, periódico Y ahora redes sociales Se confirman eventos de alto impacto cancelados Y hay que hacer la aclaración La palabra posponer no es igual que cancelar Pero se está posponiendo para más adelante Eso quiere decir Pero de momento se tiene que aclarar Que se cancela en ese momento Bailes en Estados Unidos Algunos siguen hoy sábado Otros mañana domingo Pero oficialmente ya se tienen que cancelar Todos los eventos por el momento Ya que pase esta pandemia del coronavirus Pero también que quede claro Si ya se sabía previamente De esto que está sucediendo ¿Por qué martes, miércoles, jueves? ¿Por qué no se anticiparon varios empresarios? ¿Por qué no se anticiparon representantes artísticos? ¿Por qué gruperos? Tampoco no se dieron la tarea de avisar ¿Por qué se esperan de último momento A jugar con la gente? Si se está cancelando Por ejemplo un evento tan importante en Monterrey Y los boletos van a ser válidos Para cuando sea la nueva fecha De momento va a perder la gente Vuelos de avión, hoteles Si en México todavía estamos ¿Qué? A unas horas de que inicie otro evento importante Y bandas internacionales cancelaron su participación Y la gente iba a ver ese tipo de eventos O esas artistas, o esas bandas Y ya los quedaron Y la gente no quiere ir a verlos Ya gastaron Avión, hotel Ahora están revendiendo Chequen las redes sociales Están vendiendo y revendiendo O más baratos Los boletos que originalmente pagaron Entonces ¿A qué va este comentario? De que si se sabía claramente De esta pandemia ¿Por qué no tuvieron Los suficientes blanquillos Los que iban? ¿Por qué? Porque iban a perder, ¿verdad? Pero ahorita van a perder más credibilidad Van a perder público Yo no digo que en otros años O en otros meses Vaya a pasar algo diferente O otra pandemia Pero de momento Ya no van a confiar en X empresas Porque esas empresas No se encargan De que el pueblo Mexicano O sea, no se preocupan De los que gastamos Si yo tenía vuelos de avión Para volar hoy a México A ver a mi grupo favorito Y no están presentes ¿Para qué chingados voy? Si la otra semana Tenía vuelos para Monterrey Y ese boleto que yo tenía Me lo van a posponer Me lo van a hacer válido Cuando se vuelva a hacer ese evento Pero de momento ¿Qué? ¿Me van a reembolsar Mi boleto de avión? ¿Mi hotel? ¿Mis reservaciones? Se tienen que poner de acuerdo Las aerolíneas Se tienen que poner de acuerdo Los hoteles Para que se respete Otra vez de nuevo Y yo no hacer un gasto Para cuando ya realmente Se vuelve a hacer el evento Ahorita se está dando a conocer Tiempo del Pacífico Que la feria de Boscalita Está por el momento cancelada Todavía platicaba anoche Con mi tocayo Carlos Allá en Guanajuato Que la feria de la fresa sigue Pero están todavía Con el Jesús en la mano O sea No quieren alarmar No quieren ser amarillistas Menos yo Pero hay que tener responsabilidad Siempre El empresario Con el público El representante Con el empresario Y viceversa A todos nos va a afectar A mí me va a afectar Como publicista Como periodista Porque voy a dejar de ganar A la artista Le va a afectar Porque su familia No va a comer Pero también El que acompaña al artista En seguridad El ingeniero Los choferes Todos Van a dejar De generar dinero La industria Del espectáculo Está En una Dura situación Teatro ¿Qué va a pasar Con los cines? ¿Qué va a pasar Con los circos? Todos Van a parar Cuando ya se dé Una orden Estricta De cada estado De cada municipio De la federación Por el momento Repito Mandaron un comunicado El congreso Todos Que los eventos Masivos Se van a parar Por el momento Y estamos hablando Para empezar De 20, 30, 40 días O puede ser hasta más Me decía una amiga De Nueva York ¿De cuándo? ¿Hasta cuándo Va a parar Esta situación? Yo soy Carlos El Capaco Chávez Y repito Este en vivo Lo hice Para mis redes Y mis plataformas Y lo hice Porque se estaban cortando En Facebook En vivo Y repito Muchos van a decir Marillito Me van a tirar Cuacho Me vale madre a mí Yo nomás estoy diciendo Lo que es la realidad Tengo amigos gruperos Tengo amigos Empresarios Representantes Que muchos No se atrevieron No se atreven A decir las cosas Como son De lo que está pasando En el medio Del espectáculo Hay que cuidarnos A nuestras familias Hay que cuidarnos Hay que rezar Hay que pedir a Dios Para que pase Esta pandemia rápido Para que no nos afecte Así como Tú que me estás viendo Y no eres del espectáculo Que eres Igual que yo Pueblo Porque yo también Hablo como pueblo Y hablo como medio También nos afecta Hay que pedirle a Dios Que todo pase Porque de momento Nos vamos a quedar Sin trabajar Sin generar Este sábado Y domingo Ya se fue como el agua Pero el lunes Está anunciando la SEP Que a partir Del día 20 de marzo Las clases se suspenden Se adelantan Pues por la semana santa Esa Dios está Junto con pegado Entonces se van a parar Escuelas Se van a parar Todas cosas Te imaginas Si llegaran Todavía no se han dicho nada Si se llegara a pagar Te imaginas La industria La banca El comercio ¿Qué vamos a hacer? Pero tampoco No vamos a hacer Un caos No vamos a hacer Como lo que están haciendo Que comprando Murcios rollos de papel Que están comprando Muchos gel También no hay que Llegar a esos temas Nomás hay que tener Lo que vamos a ocupar En caso De una negligencia De un llamado Que se haga De parte de las autoridades Hay que tener Un poco la calma Pero este repito Este vivo Esta grabación O como lo quieran llamar Es Para comunicar Que los eventos masivos Se están parando La gente de la industria Está Sumamente Consternada Pido en sus casas No se si un minuto De silencio Por este luto Que nadie ha muerto Simplemente han muerto Los masivos A espectáculos Artísticos Pero también pido Un minuto de oración Para que esto pase No soy alarmista Simplemente Soy consciente De la situación Vamos a esperar Hoy es sábado 14 De marzo 2020 Vamos a esperar Mañana domingo Vamos a esperar el lunes Vamos a esperar el martes A ver que sigue Colombia España Brasil Nueva York Texas California Las Vegas Las Vegas Todo está parado Señores Aguascalientes Tijuana Tijuana Todavía tiene eventos Todavía no han dado Conocer Muchos empresarios Lo que va a pasar Simplemente Un empresario Dio a conocer Que se pospone Su evento Y se adelantó A las consecuencias Que pueda tener Y mejor dijo Y mejor dijo Yo paro Este evento Que fue El evento De Remy Maricela y la brisa La empresa RAS Comunicó Hace días Que por el momento Se pospone O sea No se va a realizar Por respeto A las autoridades Y claro Para prevenir Muchas cosas Por este evento Masivo Que va a ser En Tijuana Y a los demás eventos Yo no sé Cada Empresa es un mundo Cada cabeza Es un mundo Cada conciencia Es un mundo Ok Bueno Vamos a esperar Próximos días Repito A ver hasta cuándo Va a ser el límite De esta paralización Las agendas Se imaginan De los grupos De los artistas Que ya tenían Agenda toda llena De 20 21 21 22 O sea Todo el 2020 Todo el 21 Ahora donde van a agendar O como se van a recorrer Estas ferias Estos palenques Tan importantes En el país Como Como los van a cambiar De fecha Se tiene que hacer algo Una junta extraordinaria Después de esto La junta general De empresarios unidos En Las Vegas Se pospuso también Se canceló Hay que abrir los ojos Señores Y sin lentes Aunque esté bonito O feo Hay que ver la realidad De las cosas Cualquiera que sea su secta Cualquiera que sea su religión Ida Y dale Al creador Que ya pase todo Carlos Echabaco Chávez Desde Mexicali Baja California Saludos Y mis respetos Para todos Y todas Las que me van a ver En este video En este video ¡Suscríbete al canal!